Sí, es mi nombre de Pila. ¿Cuál es el tuyo? Andy. Vamos Andy, quiero mostrarte algo. Es fabuloso, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la idea de que había sitios así, donde las personas solo se divierten? Escucha, ¿hay alguien ahí? Tal vez solo sea un insecto. Nada te asusta, ¿verdad? No. Maldición, sí necesito salir de este cuerpo. No.